Noviado por el estudio Claro que maté a esos bastardos Ni lo volvería a hacer otra vez Dudo en gran número que notes lo cotidianamente difícil Que es el hablar para mí Oh sí ¿Por qué te diré algo? Esto apesa, hijo de perra Ni siquiera recuerdo cómo era antes Tal vez tú sí Ahora imagina cuánto maldito tiempo llevo metido en este traje A veces el traje se apaga por sí mismo ¡Hey niño! Si quieren hablar conmigo libérenme Por mí pueden irse al carajo Sería fantástico Dirigido y animado por Bombernick Misterio como Springtrap Sus redes están en la descripción